A continuación vamos con la última hora de Leo Messi, con las declaraciones de Michel Platini por un lado y de Pipa Higuaín por otro sobre la pulga y más noticias de Messi en clave selección argentina, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de una leyenda del fútbol francés de Michel Platini y lo que puede llegar a dar en la actualidad la pulga al equipo parisino. Leo Messi no está pasando por su mejor momento precisamente. Hay quien cree que por su cabeza ronda la idea de regresar al Barça, club en el que fue tan feliz durante toda su carrera hasta que el pasado verano se mudó al parque de los príncipes. Platini entiende lo que debe estar pasando la pulga, pues él también sufrió los pitos de la hinchada. Cuando te pitan tus seguidores es duro, él entiende los servidos, pero duele. El público es soberano y tiene derecho a protestar. Desde adentro se vive mal. A mí también me pitaron, comentó a RMC Sport, el expresidente de la UEFA y futbolista en su día. Para Platini y Messi no se equivocó al ir al PSG. Arriesgó al tomar esa decisión y asegura que lo puede entender. Puede hacer lo que quiera. Es verdad que es hijo del Barcelona como Ronald Loera del Madrid. Decidieron irse y puedo ponerme en su lugar. Debe ser complicado para un jugador como él. Eligió un nuevo desafío. Es bueno que viniera a Francia, pero nunca jugará tan bien como hace 5 o 6 años, resumió. Y sobre el tridente Neymar, Messi y Mbappé, Platini lo tiene claro. Los prefiere en equipos diferentes. Si al poner a 3 de los mejores delanteros del mundo no ganas, ¿qué debes hacer? Yo prefiero verlo jugar uno contra otro o cerro. Por tanto, esta es la opinión de Platini. Otro de los que se han referido a Messi, en este caso desde Estados Unidos, es el Pipa Higuaín, que le ha dado una recomendación al crack de Rosario. Gonzalo Higuaín, actual delantero del Inter de Miami e histórico referente de la selección argentina de la última década, se refirió al futuro de Lionel Messi. Cree que continuará en el Paris Saint-Germain en la próxima temporada y, a su vez, le dio una recomendación. Leo claramente va a seguir después de junio en la máxima competición porque se viene el Mundial de Qatar. Creo que va a cumplir el contrato en París. La exigencia alta está allá, expresó el Pipita en una entrevista con T.Y.C. Sports. Más allá de eso, sueña con encontrarse con el astro rosarino en el final de su carrera en Estados Unidos. Sería un privilegio volver a encontrarlo. Sabe el cariño que le tengo. La decisión pasa por él. Yo creo que va a cumplir lo que le queda de contrato en París. Soñar es gratis. La decisión de venir es de él. Si cumple el año de contrato en París, quedaría gratis en junio. Sería una ganga para todo el mundo. Se van a matar por él. La decisión y el deseo pasa por él. Le recomendaría venir para descontractuar un poco, agregó Higuaín. Gonzalo Higuaín dejó en claro que está alegre por el momento que vive la selección. A poco del Mundial y, en especial, por sus excompañeros que lograron conquistar un título, como Lionel Messi, Anel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero. Los chicos de mi generación que siguieron lo han logrado. Felicitaciones por ellos. El que quiere, las consigue. Por otra parte, se refirió a las comparaciones entre los ambientes de este plantel y el de años anteriores. Yo lo viví y no estoy de acuerdo con que ahora hay un clima particular, un clima especial internamente. Siempre hemos sido buenos compañeros y la hemos pasado bien. Si hubiésemos ganado la Copa América, dirían lo que dicen ahora. Si ganas o no ganas, en la época de Alejandro Sabella, había una conexión tremenda con la gente. Ganamos las eliminatorias de punta a punta y llegamos a la final del Mundial. Soy más de valorar el recorrido. No duele no haber ganado las finales. Vamos a hablar ahora de Gio Reyna y vamos a ver con quién se ha quedado en este caso. Si con Messi o con Cristiano Ronaldo. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Fue uno de los cuestionamientos que Giovanni Reyna tuvo que resolver cuando hace algún tiempo protagonizó la sección You Have to Answer de ESPN Football Club. La realidad es que el internacional estadounidense, quien ya fue campeón de la DBF Pokal con el Borussia Dortmund, no tuvo ninguna complicación para confirmar su postura en esta disputa futbolística. Messi o Ronaldo. Messi contestó al campeón de la CONCACAF Nacional League en un video 2020 que está publicado en el canal oficial de YouTube que tiene ESPN FC. Por el estilo de juego y condiciones futbolísticas, la realidad es que la respuesta de Reyna no sorprende en absoluto. Basta con verlo jugar para entender por qué se siente más identificado con lo que el capitán de la selección de Argentina hace dentro de la cancha. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver cómo ha presumido de su amistad con la pulga Luka Romero. Su decisión está más que tomada. El deseo de Luka Romero está cerca de cumplirse y se aleja definitivamente de la selección mexicana. El joven nacido en Durango ya hasta presume su convocatoria con Argentina para los últimos partidos de la eliminatoria de Comebol. Dalvin Celeste tiene su boleto asegurado al Mundial de Qatar 2022. Es por eso que el técnico Lionel Scaloni llamó a varios jugadores jóvenes para echarles un ojo e incluso poderlos debutar en los Juegos ante Venezuela y Ecuador. Uno de ellos es el futbolista con triple nacionalidad mexicana-argentina-española y con apenas 17 años cumplidos. Las redes sociales del equipo sudamericano lo han mostrado en varias imágenes de entrenamiento, junto a figuras de la talla de Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Guido Rodríguez. El joven jugador del Alasio de Italia incluso posteó en su cuenta personal una fotografía junto al astro del Paris Saint-Germain. Con el mejor, Leo Messi escribió en su Instagram en el predio de Ezeiza en Buenos Aires con una gran sonrisa que delató su verdadero sentimiento. Fue en el 2020 cuando la Federación Mexicana de Fútbol, en específico John de Luisa como presidente, le abrió las puertas a Romero en ese entonces de 15 años. Sin embargo, el hijo del exjugador Diego Romero, quien jugó en 2023 con los alacranes de Durango, siempre tuvo bien definida su prioridad y en próximos días podría hacer su presentación oficial como jugador argentino tal y como siempre en el logo. Y ya para acabar, vamos con una emotiva noticia sobre Messi y Diego Armando Maradona. Podría ser uno de los sucesos más emocionantes. Una agencia de publicidad y otra de comunicación habrían solicitado llevar el corazón de Diego Armando Maradona a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el motivo de que acompaña a la selección argentina en su trayectoria. Después de varios movimientos y traslados, lo último que se sabe es que el órgano vital de Diego está resguardado, con custodia y en formol en el departamento de anatomía patológica que pertenece a la policía bonaerense. Por ahora, establece el comunicado de dichas agencias. Bombay es una de las agencias creativas de publicidad que tiene base en Argentina, Estados Unidos y México, en conjunto con SDO, son las responsables de impulsar este movimiento. Javier Mentazzi y Manuel Vega, directivos de Bombay, declararon que si Maradona no hubiera fallecido, estaría presente en Qatar 2022. Queremos cumplir lo que sentimos sería su deseo. Queremos que el corazón de Maradona viaje junto a la selección a Qatar, que acompañe al equipo camino a Ezeiza de viaje con ellos, que esté en la concentración, en una habitación, en el micro, en el vestuario, en la cancha, y si Dios y Diego quieren, siete partidos después, al lado de la tan ansiada copa. Es nuestro sueño y queremos que, a partir de hoy, sea el sueño de todos, declararon los directivos. ¿Se imaginan el corazón de Diego en el vestuario de la selección y en las charlas previas a los partidos? Quizás sea un sueño, pero queremos que se haga realidad, sentenciaron los dueños. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!